Aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra. A refugio en sus trincheras, ambos bandos cavaron túneles y galerías. La guerra subterránea había empezado. Así que te viene muy, pero muy bien estar aquí. Uh, el cuadrito blanco ahí. Me encanta que me den tanta información. Perro, métete ahí adentro. Ok, no te metas en ningún lado entonces. Tenemos que buscar al minero para poder ayudarlo. Hay alemanes allá arriba. O sea que en cualquier momento nos vamos a encontrar y nos vamos a cagar a tiros, ¿verdad? Por mí tiene mucho sentido. Por aquí. Necesita nuestra ayuda, Wilson. Yo no puedo hacer lo que lo haga el perro. Excelente. Y de paso tráeme eso. Estúpido, sensual francés. Vuelve a tu pipa, hippie. Ojo que minas aquí. Ah, para esto necesitamos esto, ¿no? Chief. Engineer. Y GG y el Robinson en bici. Bien, continuemos. No hemos encontrado ningún coleccionable y eso me parece muy extraño, pero bueno. Aquí hay dinamita. Necesitas el detonador para poder pasar por ahí. Excelente. Ojo. Si lo intento me muero, ¿no? Eso me dice la lógica. Pero la lógica suele ser tan mentirosa. Vamos por aquí. Ups. Quiero mi dinamita, perra. Este lugar se está cayendo. Hay fuego ahí arriba. Hay fuego. No podemos subir de ninguna forma, ¿no? Aunque si me dejan llegar al perro, por algo es. Al hombrecillo ese no lo podemos ayudar. A ver, ¿escava eso? Un coleccionable. Interesante. En fin. Le puedo dar la dinamita al perro, pero ¿para qué me serviría? A ver, ven aquí. Toma la dinamita. Metete ahí. No, no quería hacer eso. ¿A dónde fue? Guardando parámetros. Hay una persona sufriendo por aquí. En fin. Sea como sea, necesito ir a la parte de arriba. Pero no puedo hacerlo de ninguna forma, Bullson. Este sigue queriendo el detonador. Interesante. A ver, vamos a esperar un poco por aquí. A ver si encontramos algo que nos ayude. ¿Por aquí podemos ir? Sí, perfecto. Casi me muero. Eso significa peligro, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde está mi perro alemán traidor? ¿Y si escabo por aquí? No, no puedo. Guardando parámetros. Dejá de guardarme los parámetros. Ayúdame a saber qué tengo que hacer. Dime si él... Te conoce la mitad. Hija de puta, dime si él... Perro, ven aquí. Traeme una de esas. ¿No podés? Interesante, muy interesante. Por aquí tampoco, ¿verdad? Se van a terminar juntando y se van a matar a tiros, pero bueno. ¿Qué tal arriba? No tengo ni la más palia idea por dónde tengo que ir. Y aquí ya básicamente es el principio, así que todo lo que hice fue en vano, ¿no? Todo lo que hice por ahí no sirvió para nada. Tengo que encontrar ese minero, pero no tengo ni idea de cómo llegar a él. Bueno, es el momento de hacer lo único que sé hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, por favor. Dime el camino por el cual tengo que ir. Pero me cago en Dios. ¿Nadie quiere ayudar al viejo Mir? ¡Vamos! Tampoco, guardando parámetros. ¿Yo me metí por aquí? Y aquí nos piden ayuda. No podemos hacer nada por ese lado. Me parece que la solución está en la habitación donde había fuego. Es la única que se me ocurre. Este nos pide el detonador. Aquí tiene que haber algo que me esté salteando. Hay un tipo muerto por ahí arriba. Y si nos dan dinamita, por algo es, ¿no? Aquí no puedo subir. Parecía demasiado bueno para ser cierto, ¿no? No, no. No hay ninguna forma que llegue a eso. A no ser que mandemos el perro aquí. Con la dinamita no pasa. No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer. Nada por aquí. No, no tiene sentido esto. Pero aquí es el único lugar donde relativamente se... Ah, lo puedo tirar así. Pero andate a la mierda. Pensé que... Pensé que lo veía ahí arriba de la techo. Ah, menos mal. Esto lo metemos aquí. Con esto podemos subir, ¿no? ¡Ja, ja! Bien. 50 millones de puntos para Gryffindor. Bien, vamos a examinar un poco. Aquí nos están pidiendo auxilio. Llegó la abuela. Dame esa cosa. Si paso por ahí exploto. Si hago esto... ¿De qué me sirve? ¡Boom! ¡Oh! Ve por ella, muchacho. Ya sé. Si te meto por aquí... En principio aparece por ahí. Maravilloso. Y el fuego se fue para otra dirección. Muy interesante, Wilson. ¡Oh, Dios! Maravilloso con la excavación. Tenemos que hacer esto, me parece. ¡No! 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 Y ahora lo tenemos que ir moviendo. ¡Y ¡Boom, bitch! ¡No! ¡No! Vamos a hallarnos una dinamita por si las moscas. Y ayudamos al tipo ese. Aunque yo te soy sincero, amigo. Me importa un carajo ayudarte o no. Yo quiero venir por aquí por esta belleza de aquí. Aquí tenemos el detonador. Perfecto. El detonador se lo podemos dar a aquel muchacho que necesita el detonador para explotar tierra. Muy bien. Me alegra que las cosas vayan marchando de acuerdo al plan. Es lo importante, eso me ayuda psicológicamente. Me gustó para la salud y todo eso. Y cuéntenme, gente, ¿qué tal estuvo su día? ¿La pasaron mal? Por favor, díganme que sí. Díganme que ustedes pasaron mal y el perro pasó bien. Es lo único que me puede levantar el ánimo. Ah, fue joder, se nos fue. ¿Qué es el río que nos tocó? ¡Vamos, perrete! Aquí llevamos un tipo. Aquí hay otra persona pidiendo ayuda. Escabe eso, perro. ¿Qué tenemos aquí? Coleccionable, ¿qué carajo es esto? Boletín de noticias del cuartel general. Los cuarteles generales emitían un boletín diario para mantener a la prensa y a los soldados informados. Pronto se convertiría en instrumento propagandístico de los generales para controlar la información ofrecida a las tropas y a los civiles. Muy interesante, Wilson. Un señor necesita nuestra ayuda. Pero eso lo podemos bajar cavando. Ahora tenemos una pala todo, pero ya nos escucharon de mierda. El perro tiene superpoderes que... Ah, no. La cosa es... Un canario. Ah, este nos mandaron a ayudar. Maravilloso. Una buena ayuda le dimos. ¿Y qué es por aquí? Pero este es alemán, únicamente tenés que dejar que se muera. Sinceramente. Tú eres un soldado, no eres como Ana, que hizo un juramento que tiene que ayudar a todo el mundo en realidad. Y te tendría que dar lo mismo si se muere este alemán. Le iba a decir nazis, pero todavía no son nazis. Más adelante se ven nazis. Los nazis son de la segunda guerra mundial, Wilson. Decime que ahora lo ven. No podemos golpear y todo eso. No podemos abusar sexualmente de él. Porque, amos, hace mucho que no vemos... Ah, le tenemos que hacer que el perro le ayude. Hace mucho que no vemos una mujer. Y bueno, y en tiempo de guerra cualquier trinchera es buena. Sin cumple, my friend. Amigo, ayúvalo. Esa es mi perreta, al fin ayudando a su gente. ¿Cómo estás? Oh, gracias. Gracias. Somos amiguitos ahora, no importa la puta guerra. ¿Por ahí? Vamos. Venjante la moraleja, siempre hay que ayudar. Hay una historia de un soldado judío que ayudó a un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial. Le adivinen quién eres el soldado alemán. Adolf Hitler. Nuestro amigo Adolfo. Somos súper amigazos ahora, vamos. Que no importan los conflictos políticos entre nuestros líderes. Que se vayan a la mierda. ¿Tú me llegas? Gracias, amigo. Algo le va a pasar, ¿verdad? Los franceses. Ah, tiene que venir él ahora. Y el perro se cae ahí como diciendo, no, ayúdalo, no seas hijo de puta. Vengan aquí, amiguitos. Sí, intento ayudarlo para el otro lado, porque si lo llevas para la izquierda, los franceses lo van a atrapar. Bien. Por aquí, Wilson. Entre los dos. El pueblo, unido, jamás serás vencido. Me está dando un bonito mensaje el juego. Aquí no hay nada. Qué extraña esta zona. Arriba están los franceses. Exactamente. Es el momento de separarnos, amigo. Adiós. ¡Dios! ¡Alemanes! ¡Hey! ¡Alemanes! 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 ¡Bien! El poder del amor y la amistad una vez más triunfó. Y aquí le notificamos que murió... ...el minero. ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Ah! Necesitamos una llave. Bien. ¿Y dónde consigo la motherfucker llave? Esto es nuevo. Esto antes no se podía. Dios, miren esto ¿Vieron lo que le pasó a Mir? Ah, allá arriba está la llave, está con los alemanes ¿Voy a mandar al perro? Métete por aquí a ver dónde apareces No lo veo Dios te tenga en su gloria, perro, has desaparecido Y se marchó, y a su barco lo llamó Robinson Esto es nuevo Podemos venir por aquí, agarrar esto Y agarramos una botella, pero con qué sentido ¿Le puedo pegar con la botella? Maravilloso El poder del ingenio francés Chicos, si algo nos sirve, por favor, golpeenlo Esto nos están pidiendo el carro Ah, y esto te deja ir con los franceses, ¿verdad? Ese es mi perro traidor, el perro traidor que todos oramos Ese es nuestro amigo Eso Trae la muchacho No les importa que venga un perro y les robe la llave hacia la nada Lo están viendo perfectamente ¿Qué importa? ¿Quién es el traidor más grande del universo? Sí, tú, sí, tú Bien Pongámonos serios, chicos Tenemos que ganar una puta guerra Ven por acá Vamos, que aquí arriba tenía que haber algún coleccionable o algo Eso está en la etapa del libro, pero no me interesan mucho Venimos por aquí 50 millones de puntos para Grisildo Me faltaron dos coleccionales para ser una persona buena que aporte cosas a la sociedad, pero bueno Tengo que hacer todo el camino hasta allá Me da una pereza Me picaba la nariz, perdón ¿Qué contiene esta porquería, por suerte? ¿Por qué hay tantos explosivos ahí arriba? En cualquier momento puede explotar todo esto, ¿no? Esto va aquí Vamos Oh, lo tenemos que llegar al final ¿No era bajo esta cosa? Muy bueno, vamos a hacerte cuenta que no Bien Merci, vieux frutus Merci, couple Esto va a ser interesante ¡Mmm, explosivos! ¡Mmm, explosivos! ¡Mmm, explosivos! ¡Mmm, explosivos! ¡Mmm, explosivos! ¡Madre mía, Willy! ¡Nuestro amigo! Hijos de puta ¡Noooo! ¡Él era mi amigo! La guerra huele mal a la gente ¡Señores! Los oficiales franceses se jactaban de las graves pérdidas del enemigo Emil, lleno de rabia Rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía Pero Emil y Freddy se complacían por haber salvado al padre de Ana De las garras del varón von Dorf Su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra Como las buenas noticias escaseaban, querían saborear este momento Pero Ana trajo una noticia terrible Habían matado a Carl al intentar huir del campo de prisioneros Al enterarse de su muerte, el dolor se apoderó de Emil No lo mataron Estoy seguro que ahora aparece un flashback o algo Ay, 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 guardando parámetros Qué porquería Cinco días antes en el campo de prisioneros, ¿ven? Vamos a ver algún flashback o algo O vamos a ver cómo lo mataron, ni que sea Para mí lo matan a este Y por alguna razón tenía que tener nuestro medallón Eso me dice la lógica ¡Vamos, car! Como en The Walking Dead Por aquí, ¿no? Franceses Están ahí arriba, en principio no pueden hacerme nada Opa Lo puedo golpear Es inmortal por alguna razón Bueno, en fin Gente, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si les gustó, por favor Likecito, suscripción Y toda esa clase de cosas Los cochones que me dejan el pene A tope Este fue Matela Reyes del Sur Y hasta otra Y por cierto ¿Vieron eso de que murieron los alemanes y todo eso? Y que hubo un alemán que nos ayudó Eso es básicamente para mostrarnos Que todos somos personas Y al fin y al cabo La guerra es una puta mierda Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luchamos por los más grandes Los que están al poder en el momento La opinión del más bajo no importa En fin, adiós